Voy girando en un cuadrado circular Dentro de la zona de mi realidad Busco que me encuentre para navidad Un regalo en caja de seguridad Y vivo pensando en lo que hacer Y así me desespero Y vivo indeciso por no creer Lo que en mi mente tengo Ya son dos semanas, confundido en plaga Entre una cosa y la otra, mi cabeza encerrada Dentro de una caja que no me deja ser yo Si es hoy o eso fue ayer Si me muero, ¿quién seré? Quiero dar, quiero crecer Yo solo quiero ser alguien Si es hoy o eso fue ayer Si me muero, ¿quién seré? Quiero dar, quiero crecer Yo solo quiero ser alguien Yo solo quiero ser alguien Yo solo quiero ser alguien Pinto un dibujo asesino Que mata la mirada del vecino Digo que es arte, me dicen que niño Serás muy bueno, pero estás podrido Mucha cara bueno, pero en ti eso es malo Va a ser sincero que hoy me siento raro Quiero ser eso, quiero ser mago Yo no me encuentro, sigo en el vaso Y vivo pensando en lo que hacer Y así me desespero Y vivo indeciso por no creer Lo que en mi mente tengo Ya son dos semanas, confundido en plaga Entre una cosa y otra de esas caras Cabeza encerrada Dentro de una caja Que no me deja ser yo Si es hoy o eso fue ayer Si me muero, ¿quién seré? Quiero dar, quiero crecer Yo solo quiero ser alguien Si es hoy o eso fue ayer Si es hoy o eso fue ayer Si me muero, ¿quién seré? Quiero dar, quiero crecer Yo solo quiero ser alguien 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 ¿Quién? Yo solo quiero ser alguien